Ese descuido de dos segundos, mi mamá abrió el portón, ni ella vio cuando el perro salió y fue directo a la nena. Sí, fue así. La mordió, el papá de la nena la agarró, obviamente el perro actuó por instinto. La nena en realidad, en realidad los dos con el papá iban encapuchados, iban con capucha. El perro se volvió como muy exagerado en ese sentido, porque ese perro ve a alguien con gorro capucha y es como que se vuelve loco. Entonces, nada, bajaron mis papás, mi papá baja de la camioneta, mi mamá corre al perro. A mi papá ya habíamos visto el tema de cómo hay que hacer si es que llega a atacar a alguien el perro y mi papá le torció el collar para que el perro deje de respirar y la suelte. En realidad fue mi papá con mi mamá quien soltó a la nena, el perro lo soltó a la nena por mis papás. El chico en ningún momento soltó a la nena, gracias a Dios, porque yo lo puedo decir que fue así también. Pero tampoco, qué sé yo, veo por todos lados que dicen maten al perro, es un perro asesino. Yo, de los 45 días que tenemos al perro, ese perro está criado de una manera que si ustedes entran, uno le habla o lo reta y el perro entiende. Es grandote, si usted, no le puedo decir lo grande que es, pero el perro entiende, entiende más que una persona. Entonces, que vengan y digan, hay que matar a ese perro porque ese perro no puede estar ahí. Yo tengo el cerco como tiene que estar. Vino zoonosis, vio que el cerco estaba en condiciones, vio que el perro tiene su cuenta. ¿Cuánto fue zoonosis por esta situación? El viernes a la tarde. Nosotros estamos multados para que sepa toda la gente, tenemos multa, tenemos un juicio por delante. Todo eso tenemos y nos estamos haciendo cargo como tiene que ser. A la nena nunca la dejamos sola, hasta los días de hoy. Estamos muy pendientes de ella, se le está pagando todo lo que se necesita. O sea, no es que el perro mordió y nosotros nos fuimos. El perro está con todas sus condiciones. Está patentado por zoonosis, está a nombre de mi padre, porque encima ahora mi papá se tiene que comer todo el drama este, pero con justa razón igual, porque fue un descuido. A ver, a la gente, no es que mi perro, nosotros le dijimos anda y agarra a la nena, mordela. No, fue un descuido, fue un instinto de animal y ya está. ¿Y ustedes como familia se están haciendo responsables de esta situación? Todo, 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 todo. No la dejamos sola a la nena. Te pregunto, porque claramente fue un descuido, la familia se está haciendo cargo, como debe ser, ¿no? Y las lesiones de la nena existen, son reales, esto es una realidad y vos estás dando la cara ante esta situación. Te pregunto si no te genera, una vez que este perro ha cometido un error, cometió un error, lo que pasa es que es un perro con potencia de mordida, de mandíbula muy fuerte. ¿No te arrepentís de alguna manera de tener domiciliariamente un perro de esas características? Hoy en día, con la seguridad que tenemos, no. Yo, mi perro, va a seguir siendo mi perro, lo voy a proteger como sea, lo voy a cuidar como sea. Yo no puedo, si yo no tuviera mi perro, a mí ya me quisieron entrar a robar tres veces a mi casa. ¿Te has sentido amenazada o tenés miedo de que le pase algo al perro? Digo, a través de las redes sociales se dicen muchas cosas. ¿Te ha pasado? Sí, sí. Tengo amenazas de que me van a matar al perro, que me van a envenenar al perro. Sí, tengo muchas amenazas. Y en sí es una pena porque amenazan sin saber cómo fue todo. Pero bueno, acá estoy, o sea, la que me amenazó sabe que yo vivo donde vivo y que yo le pedí que venga y hablemos, pero no vino. Así que sí, estoy amenazada. Gracias por ver el video.